Hola, queridos amigos, ¿cómo estamos? Solamente para pedirles, por favor, que si ustedes ya han leído alguna de mis novelas, como somos escritores independientes, no tenemos una plataforma que nos patrocine, así que tú eres nuestro patrocinador. Si vas al enlace que te voy a dejar de Amazon, por favor, dale cinco estrellas y también haz algún buen comentario respecto a la novela que ya has leído. Y también, por favor, recomiéndanos con otros, préstame nuestros libros, aunque ya los tengas subrayados e impulsa, ayúdanos a impulsar nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Bye bye. Gracias.